El youtuber que por así me inspiró a hacer videos es Beito, que es de acá, Argentina. Me gusta el laburo del flaco porque no solamente se queda en un contenido, sino que también hace música, animación, blog, sketch. Y de vez en cuando se manda algún otro videoclip. Las palabras que me definen, competitivo, orgulloso y humorístico. Me gusta hacer a la gente reír. Es algo que me hace bien. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!